y yo chicas como están espero que estén bastante bien el día de hoy gente ayer bombardeo de noticias de e-football total o sea literalmente total 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 bombardeo de noticias unas bueno la verdad para que nos vamos a vestir esto si no podía tocar más fondo literalmente se acabó o sea voy a ser sinceros con ustedes gente el tema de fútbol ya es un efe total y la verdad pues muy decepcionado muy decepcionado por esto y bueno vamos a contar todas las noticias vamos a contar todo rápido mientras que ustedes ven un gameplay de la nueva versión que salió anoche con todo el bombardeo noticielito eso que hablaré de esa versión mañana es que puedo claro está pero creo que esto es mucho más importante que la versión nueva que sacaron entonces pues ustedes estarán viendo que la versión no pues me corre mejor y todo eso pero pues bueno versión 1.0 creative team premium pack todo aplazado para primavera de 2022 primavera o sea primavera no enero no ni febrero primavera o sea hay muchos dirán andrew no es mucho tiempo y amigo 3 meses 3 mes casi 4 contando porque seguimos en noviembre casi 4 meses o hasta 5 para el creative team para la versión 1.0 de y futbolsa esto es en serio pues hay aquí si ya para los que dicen que es lo mejor para el juego si puede ser lo mejor para el juego pero a la vez es su tumba o sea literalmente a la vez es la tumba oficial de y futbol y aquí ya no se vale decir de que no 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 es que ellos pues todo el mundo lo estará jugando no sé no creo amigo no creo que lo pasen cinco meses para un nuevo y futbol no lo creo con razón estaban actualizando el 2021 ya que posiblemente es 2021 para que incluso se actualice a pez 2022 o un 5 o hagan un update directamente que hagan un update para mantener a los usuarios o algo pero nadie va a estar jugando el fútbol de aquí a cinco meses con eventos de la serie a de la liga de no 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 o sea nadie va a estar jugando el fútbol tener eso primero en cuenta nadie va a jugar el fútbol en estos momentos ni aquí ni a cinco meses meses y en cinco meses como yo decía el tiempo no espera a nadie y ya todo el mundo lo tiene catalogado como fracasos totales o sea primero es que en serio sea esto esto parece una locura amigo qué pasó realmente porque todos sabemos que hay fútbol no dice ni mu o sea ni mu dice y fútbol y lo peor es que sea no hablan con los usuarios no hay transparencia esos japoneses de fútbol se lo guardan todos para ellos quién sabe por qué tal vez les da vergüenza hablar son tímidos es que es que son tímidos los japoneses de konami amigo es que en serio locura total todo esto que ha pasado con ni fútbol amigo pues ya probablemente ya fuera de exageraciones de esto estar no sé si esto está peor que el cyberpunk directamente porque yo creo que cyberpunk cuando salió no tardó demasiado en sacar actualizaciones parches bobadas todo actualmente pues no sé si es jugable porque no tengo ni la menor idea de hecho creo que tal vez si ya es algo mejor jugando evidentemente pero amigos que sean meses que cinco meses para el fútbol es que directamente hasta yo pienso que con a mí se rindió directamente yo pienso que con a mí ya dijo esto es un fracaso total y de aquí ya es simplemente para tener honor para cumplir con el creative team y cosas así y ya pues directamente gente yo lo veo así o sea yo veo directamente que con a mí se rindió con el fútbol o sea y lo peor es que con la actualización de los próximos cinco meses en donde ya literalmente hasta muchos youtubers de fútbol que están emocionados con el juego hasta la gente que lo defendía ya literalmente esto es un knockout o sea knockout para los que sí defendían ahí fútbol esto es un knockout hasta de parte de konami diciendo no 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 este juego no está es salvable ni por derecha ni por izquierda y por ningún lado se puede salvar y fútbol y al parecer se dieron cuenta porque para una actualización de cinco meses o sea vamos vamos y tengan cuidado porque ellos dicen que son cinco meses y quien dice que puede llegar y decir no 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 ahora lo aplazamos para esas que son capaces es que me los imagino en primavera diciendo eso que se aplaza o sea es que lo imagino bro y realmente pues qué decir gente honestamente para mí esto ya es el final del fútbol saldrá pez 2022 andrew obviamente no o sea puede que en el pez 21 hagan un season update o sea que lo actualicen y honestamente creo que sería lo mejor que el pez 21 lo actualicen al 2022 si pueden agregar cosas de todo eso que se agradece pero para mí esto ya es un knockout para el fútbol en primavera 2022 y todo eso ya probablemente se estará rumoreando de ufl del próximo juego de esports yo que sé de vive de fútbol de un montón de juegos amigos que se vienen de fútbol o sea y no es broma se vienen muchos juegos de fútbol supuestamente grandes y con y fútbol no no va a estar ahí fútbol ya ya que hace cinco meses gente nadie va a hablar de él cuando salga pues puede que se hable de él obviamente pero hasta ahí o sea está ahí el juego no no alcanzar lo que pudo haber alcanzado con su estreno y honestamente gente ya este juego en esta ventas está mucha tristeza porque la idea era muy buena o sea podían haber roto todo amigo de afuera exageración pudo haber sido tendencia brutal pudieron haber acabado perfectamente con fifa pero amigos que cómo se puede desarrollar una idea tan mal o sea si son profesionales cómo pueden hacer una cosa tan horrible verdad es lo que más uno se pregunta o sea amigos son profesionales desarrollan juegos ideas multimillonarios cómo pueden hacer algo tan horrible o sea es que no no tiene explicación lo que pasó con el fútbol o sea esto va a quedar para la historia literalmente como el peor juego de fútbol de la historia y sin exageración sin exageración obviamente hablando de juegos grandes me importa un carajo si el juanito saco juan soccer no sé qué y terminó mal no 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 o sea de los juegos grandes top reconocidos y todo eso en donde estaba pez y fútbol es el peor de la historia incluso peor que es 14 y ya se dice sin lengua sin nada esperanza ni fútbol que no antes tienes que esperar a primavera ya para los que lleguen diciendo ahora que no no nos que tienen que esperar a primavera en primavera todos van a estar jugando amigo estarás jugando tú y yo que sé mil usuarios nadie va a jugar el fútbol en primavera probablemente muchos creadores de contenido ya creo que eso es un knockout o sea así es que no pasó un milagro no es que ya ni milagros el milagro era este 11 de noviembre y ahora el milagro para dentro de cinco meses ya hay fútbol pues para mí va a ser como uno más del montón si les soy honesto o sea como lo era pez light y fútbol va a ser es un test light y que honestamente cuando salga no creo que muchos les vaya a agradar incluso demasiada gente no lo va a probar simplemente porque ya quedó tachado de eso o sea porque la reputación de fútbol ya quedó tachada de un juego malo y nadie o sea cualquier persona puede decir perfectamente no voy a probar eso porque es horrible y está en todo su derecho de decirlo y eso es lo que va a pasar o sea gente no lo va a jugar porque el juego ya quedó tachado del peor juego de la historia del fútbol y esto ya gente es indefendible con a mí nos vio yo lo dije desde el principio y siempre lo dije con a mí nos veía la cara de payasos a los usuarios la gente que las apoyó que todo eso o sea eso fue lo que pasó gente con a mí nos dio la cara de payasos literalmente yo siempre lo he dicho el hate total a konami como dije no sé qué piensan no sé qué pasó aquí la transparencia con los jugadores o qué es lo que pasa nunca lo dicen y honestamente pues gente hasta aquí que doy fútbol y honestamente pues yo creo que esto va a quedar más como una anécdota de por vida de los jugadores de fútbol o cosas así cuando le cuenten a sus nietos de cuál fue el peor juego de fútbol y cómo terminó tan mal amigo pues pues bueno gente mañana probablemente sólo traigo una review del juego de la versión 1 0.9 punto 1 ya que pues puede interesar un poco lo que puede ser arreglaron varias cosas pero es una versión que creas que siquiera vaya a jugar en una semana amigo y honestamente pues no sería mucho más gente o sea decepción total honestamente esta versión no sirve nada si me dices que en cinco meses van a sacar una 1.0 amigo realmente acabado total y pues nada y nos vemos yo que sé en otro amigo escúbilo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!